La Quiero Ver A mi borrada que se fue y me abandonó Se fue y se fue Nunca volvió Pero la ingrata a mi corazón se llevó ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La Quiero Ver La Quiero Ver Aquí en mis brazos la quisiera yo tener Para calmar este dolor De mi borrada que se fue y me abandonó Ay borradita como te quiero Es que algún día tú habrás de volver Mis esperanzas nunca las pierdo Porque algún día tú habrás de volver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La Quiero Ver La Quiero Ver A mi borrada que se fue y me abandonó Se fue y se fue Nunca volvió Pero la ingrata a mi corazón se llevó ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La Quiero Ver La Quiero Ver Aquí en mis brazos la quisiera yo tener Para calmar este dolor De mi borrada que se fue y me abandonó Ay borradita como te quiero Y es que algún día tú habrás de volver Mis esperanzas nunca las pierdo Porque algún día tú habrás de volver ¡Gracias! 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 Gracias.